No sé el huevudo. ¿Es toda una familia? ¿Sí? ¿Por qué es así? ¿Por qué es una fímeo esa vez? ¿Cómo se puede? Correte. ¿A tomar tus vida, usted nos ha parado en mi carro? ¿Sí? ¿Esto crees que lo tengo? ¿En el dos? ¿En el dos? ¿En el dos? ¿Y hasta aquí está el bebé en la cama? ¿El huevón? ¿El huevón? Ah. ¿Fón diért? ¿Fón diért?